... Todos en órbita. El verano. Junio-septiembre. La Tierra, nuestra nave espacial. Bienvenidos a bordo para este viaje de un año alrededor del Sol. Semana 25. Solsticio de verano. Llegamos a la estación del solsticio de verano. Es el primer día del verano. El día más largo del año. Es el momento en que la mitad norte de la Tierra más se inclina hacia el Sol. El Sol se ha formado con la condensación de una nube interestelar hecha de gases y polvos. Cada vez más materia se condensó en el seno de esta masa en rotación. La esfera central crece. Su fuerza de atracción aumenta y atrae más materia hasta que toda la materia de esta región de la galaxia está aglutinada y pegada en aquella esfera. Toda la materia, salvo una milésima parte. Los planetas. Son nueve pequeñas esferas que giran en torno a nuestro Sol. Pero son la 999 milésima parte de la masa del sistema solar. El mismísimo Sol. El sistema solar, finalmente, no es más que Sol y polvos. Ni la Tierra, ni los planetas irradian. No hacen más que reflejar la luz del Sol. Los rayos del Sol aportan a cada metro cuadrado de la Tierra la energía de una docena de bombillas de 100 watts. El Sol irradia calor y luz desde hace más de 4 billones de años. ¿Cómo lo hace? El Sol es muy grande, con un diámetro de 100 veces el de la Tierra. Su volumen es un millón de veces el de la Tierra y su masa 300 mil veces más. A raíz de esta enorme masa, las presiones en el centro incrementan la temperatura hasta 14 millones de grados Celsius y provoca reacciones nucleares permanentes. El Sol es así una suerte de reactor nuclear. Su combustible es el hidrógeno, el átomo más simple del universo. Solo tiene un electrón. A consecuencia de las fusiones nucleares, los átomos de hidrógeno se convierten en átomos de helio, generando así una energía enorme. Esta energía se propaga en la superficie del Sol e irradia en el espacio. El Sol nos envía rayos de todos tipos, partículas, electromagnéticas, rayos luminosos, pero sobre todo, calor. En solo una hora, el Sol derrite una placa de hielo de un centímetro de grueso, pero el Sol no irradia solo hacia la Tierra, sino también en su alrededor. Es por tanto una gigantesca esfera de hielo de un centímetro de grosor, que el Sol podría derretir en una hora. Si se comprimiera esta esfera, quedaría un enorme bloque de hielo de un kilómetro, que el Sol derritiría en tan solo una hora. Sobre los planetas más cercanos al Sol, Mercurio y Venus, hace más calor. Puesto en Mercurio, nuestro bloque de hielo se derritiría en pocos minutos. La radiación del Sol disminuye con la distancia. En el entorno de Saturno, son 200 grados bajo cero. De hecho, sus anillos son bloques de hielo. En Júpiter, hace 160 grados bajo cero. En Marte, son 60 grados bajo cero. Templada con 17 grados, la Tierra está en buena distancia para la evolución de los seres vivos adaptados a esta temperatura. Somos parte de ello. El día del solsticio es el primer día del verano. El día en que el Sol está en lo más alto en el cielo, el de su más larga trayectoria, el día más largo del año. En invierno, cuando el Sol es bajo, sus rayos penetran muy adentro en el cuarto. Luego, día tras día, sus rayos pasan por la ventana con un ángulo cada vez más vertical a medida que el Sol asciende más alto en el cielo. Visto desde el espacio, he aquí lo que ocurre. La Tierra está inclinada con 23 grados hacia el Sol, en el polo norte, y sus 24 horas de luz diurna cuando el solsticio de verano. Cuando hay buen tiempo, hay arriba en el norte. En cambio, altura de los trópicos, a 23 grados del ecuador, y alrededor de la Tierra a lo largo de este 23avo paralelo, el Sol a mediodía, se encuentra a la vertical. El 23avo paralelo es la línea imaginaria que pasa por la Florida, en las Islas de la Tierra, en las Islas de la Tierra, en las Islas de Hawái, Hong Kong, o Asuán. Este paralelo 23 es el trópico de Cáncer, porque el Sol, en esta posición del solsticio de verano, se muestra delante de la constelación del Cáncer. El paralelo 23 es el lugar donde el Sol, el día del solsticio, pega verticalmente. En Asuán, en Egipto, durante la antigüedad, se observó que el Sol iluminaba el fondo de un pozo. Por tanto, el Sol se hallaba en la vertical de Asuán. El matemático Eratóstenes vivía en Alejandría, 800 kilómetros al norte de Asuán. El día del solsticio, midió la sombra de una columna. El Sol se encontraba a poco más de 7 grados de la vertical. De ahí, Eratóstenes dedujo el tamaño de la Tierra. La Tierra es redonda, o sea, cubre 360 grados, y 7 grados es más o menos un cincuentavo de un círculo. Para obtener un círculo completo, se tiene que multiplicar este ángulo por 50, de modo que la distancia a Asuán-Alejandría, 800 kilómetros, hay que multiplicarla por 50 para obtener la vuelta total de la Tierra. 800 kilómetros por 50 es igual a 40.000 kilómetros. Es exactamente la circunferencia de la Tierra, tal y como se ha medido dos milenarios más tarde. Pero en el transcurso de los siglos, este simple razonamiento fue completamente olvidado. Y cuando Cristóbal Colón quiso hallar una nueva ruta a las Indias, tuvo que partir de cero y convencer a sus comendatarios del tamaño de la Tierra. Noches blancas y manchas solares. Acabamos de pasar la estación Solsticio de Verano. Para la mitad norte de la Tierra es el día más largo del año. En el círculo polar, el Sol ha permanecido encima del horizonte. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados. El círculo polar se encuentra a 23 grados del polo, así que apenas rosado por el Sol. En cambio, en el círculo polar sur, a 23 grados del polo sur, el Sol, este fin de semana, no apareció para nada. Aún a mediodía, permanece por debajo del horizonte. Los días se acortan en el sur de Nueva Zelandia y Argentina. Las estaciones están invertidas. Los rayos del Sol llegan en ángulo oblicuo y calientan menos. En seis meses, la Tierra estará en el lado opuesto de su órbita. El 21 de diciembre es el Solsticio de Verano en el hemisferio sur, que ahora está orientado hacia el Sol. A mediodía, el Sol se encuentra a la vertical del 23avo paralelo sur. En la vertical del Trópico de Capricornio. ¿Por qué Capricornio? Que en aquel momento, el Sol aparece en la lejana dirección de la constelación Capricornio. Por ahora, para nosotros, en el hemisferio norte, es el principio del verano. En el polo norte y hasta el círculo polar, el día del solsticio significa 24 horas de sol sin ninguna noche. Y en las regiones del norte, no muy alejadas del círculo polar, las noches antes y después del solsticio son las noches blancas. En San Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, en esta parte norte del globo, el Sol no baja más que poquito por debajo del horizonte. La luz del Sol queda visible y parece deslizarse de oeste a norte, luego hacia el este. Después de la puesta del Sol, queda una luz que parece escurrirse lentamente a lo largo del horizonte. Hacia la medianoche, esta luz está en el norte. Sigue es el oeste, donde tempranito, de madrugada, se levante el sol. En una zona ligeramente más al sur, donde está París, Winnipeg o Vancouver, aquella luz de noche blanca queda visible hasta medianoche y vuelve a aparecer hacia las 3 de la mañana. Apenas más al sur, en Orleans, Zurich o Montreal, la parte norte de la Tierra sube demasiado por encima del Sol y no nos deja ver su brillo. En esta latitud nada de noche blanca. La luz que nos baña y con ella vivimos proviene del Sol. Nuestros ojos lo ven blanco, pero si observamos su composición, pronto revela todos los colores del arco iris. La luz que percibimos no es más que una pobre muestra de los rayos que el Sol emite en el espacio. Más allá del violeta, el Sol emite rayos que nuestros ojos ya no perciben. Son los rayos ultravioletas. Luego, los rayos X, que gracias a su muy alta frecuencia logran penetrar algunas materias, como tus músculos y pulmones. También los rayos gamma, emitidos donde la luz en la superficie del Sol es la más caliente. A la derecha, el espectro de luz visible está limitado por el rojo, pero el Sol emite colores que nuestros ojos no ven, los rayos infrarrojos. Luego, las microondas. Sí, los mismos que utilizan para calentar los alimentos congelados y ondas de baja frecuencia, que son como ondas radio. Para estudiar el Sol, hay que explorar más allá de los rayos visibles. Cuando las lejanas estrellas se esconden, mandándonos escasas luces, el Sol nos encandila para guardar sus misterios. No lo lamentemos. Nuestros ojos están adaptados de día como de noche para tener una visión óptima en nuestra nave terrestre. Es exactamente lo que requerimos. Cuidado, nunca debes de mirar el Sol sin proteger tus ojos. Los lentes oscuros no bastan. Los vidrios embadurnados y hollín tampoco. Para observar el Sol, cómprate unos vidrios solarizados, especiales. No son costosos. Puedes también proyectar la imagen del Sol con unos prismáticos en una hoja blanca y ver hasta las manchas solares. Son hoyos en la envoltura gaseosa del Sol. Indican las huellas de las erupciones. Las manchas que hoy están aquí, mañana estarán allí. Las manchas solares nos sirven de indicadores para observar el Sol girando sobre sí mismo y nos ayudan también a ver el Sol en tercera dimensión. Manchas vecinas se acercan unas a otras cuando se aproximan al borde del disco solar. Porque no es precisamente un disco, sino una esfera, una enorme bola de gases. Al seguir una mancha solar, te puedes dar cuenta del tamaño de nuestro sistema Tierra-Luna. El Sol es tan grande que podría fácilmente contener la Tierra y la Luna con todo y su órbita. La Luna recorre su órbita en cuatro semanas, así como esta mancha que nos muestra la rotación y que da la vuelta al Sol en cuatro semanas. Todo el sistema Tierra-Luna no es más grande que aquella estrella llamada Sol. Las manchas aumentan en número cada 11 años. En este momento, el Sol está en su periodo de calma. El próximo evento es para 2024. En 2002, la proliferación de las manchas fue la mayor desde su descubrimiento en tiempos de Galileo, hace 400 años. Las manchas nos enseñan también el movimiento de la Tierra. Si en la mañana ve esta mancha solar aquí, al atardecer, la descubrirás allí. No es el Sol que se la dio durante el día, es la Tierra. En la mañana, el Sol aparece con este ángulo, la Tierra gira. En el día, el Sol parece atravesar el cielo. En la tarde, aparece bajo aquel ángulo. Pero el Sol no se ha movido. Somos nosotros quienes lo miramos bajo un ángulo diferente. En la mañana sí, en la tarde así. Todos los días, con o sin manchas solares, puedes ver el movimiento de báscula de la Tierra. Al amanecer, la Tierra se voltea hacia el Sol. Y al atardecer, la Tierra cubre el Sol. Estamos aquí. Y alcanzaremos la estación equinóxido de otoño en 12 semanas. Es cierto, la Tierra gira alrededor del Sol, pero no en un círculo, sino en una elipse. En los primeros días de julio, es cuando estamos más lejos del Sol. Entonces, ¿por qué hace tanto calor? De hecho, la diferencia entre estar cerca o lejos del Sol no es tan grande. Hay una diferencia mucho más importante. La Tierra no se desplaza bien recta, pero ligeramente en diagonal. Su eje es inclinado. En este momento, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol. Los días son largos, las noches son breves. Pero sobre todo, como la Tierra está inclinada, los rayos del Sol llegan en ángulos diferentes. En invierno, un rayo de Sol como este nos llegaba en diagonal. Su energía se disipaba en una gran superficie. Teníamos frío. Hoy, este mismo rayo de Sol golpea el suelo con un ángulo más recto. Su energía está concentrada en una superficie más chica. Hace calor. En el hemisferio norte es el verano. En el hemisferio sur es el invierno. Tenemos estaciones porque el eje de la Tierra está inclinado. La Tierra viaja sobre una órbita en forma de elipse. Pero este elipse no desvía de un círculo perfecto más de dos centésimas. ¿Se puede observar una deformación tan pequeña? Sí. Si un eclipse total ocurre en julio. Normalmente, y visto desde la Tierra, Sol y Luna aparecen del mismo tamaño cuando en realidad el Sol es mucho más grande. Es un azar fuera de serie que hace que el Sol 400 veces más grande que la Luna sea también 400 veces más alejado de ella. Así, la Luna aparece del mismo tamaño que el Sol y lo cubre exactamente. Pero en el mes de julio, cuando la Tierra está más alejada, el Sol aparece más chico que la Luna. Si hay eclipse y si al mismo tiempo la Luna está cerca de la Tierra, la Luna cubre fácilmente el Sol. La sombra de la Luna es más ancha y el Sol tarda más en emerger del otro lado. Son los eclipses más largos. El 11 de julio de 1991, el Sol en su posición alejada de la Tierra se escondió tras la Luna durante casi siete minutos. Fue el eclipse del siglo. El Sol comprueba que en el verano es cuando la Tierra está más lejos de él. La excentricidad de nuestra órbita a todos nos concierne, así como todos los planetas. La Tierra avanza más a prisa en su tramo más cercano al Sol. que en su tramo más alejado. En diciembre y enero la Tierra al acercarse al Sol aceleró. Al alejarse del Sol la Tierra se frena como un tren subiendo una pendiente. El Sol próximo a la Tierra la atrae más, así que la Tierra en este momento avanza más lentamente. Se va trazando. Para recorrer esta mitad verano de su órbita pondrá seis días más que para su mitad invierno. Equinoxio de Primavera 20 de Marzo Equinoxio de Otoño 23 de Septiembre Son tres días más. Observa tu calendario. Aquella mitad verano de marzo a agosto contiene cuatro largos meses mientras la mitad de invierno de septiembre hasta febrero se hace más corta por la presencia del pequeño mes de febrero con solo 28 días. Son otra vez tres días de más. Llegaremos por tanto a esta posición Equinoxio de Otoño con seis días de retraso. Con esta Tierra que circula variando su velocidad y nuestros relojes que dan un tiempo regulado ocurrirá probablemente desfases. Los puedes notar. Toma una referencia en tu casa apunta donde el sol se pone el día de solsticio de invierno el sol se pone aquí el día de solsticio de verano aquí cada año a medida que los días se alargan luego disminuyen el sol hace unir y venir y a cada puesta de sol de primavera le corresponde una puesta de sol de otoño en el equinoxio de primavera el sol se pone aquí a las 20 horas al equinoxio de otoño en el mismo sitio a las 20 horas también pero 40 días antes y después del equinoxio las cosas caminan de otro modo 40 días antes del equinoxio en febrero el sol se pone aquí a las 19 horas y 40 días después del equinoxio exactamente en el mismo lugar y a la misma hora pues no media hora antes a las 18.30 ¿por qué en el mismo sitio pero no a la misma hora? porque en otoño la tierra se retrasó y que nuestros relojes indican un adelanto el sol se pone en el mismo lugar que en los días correspondientes de primavera pero nuestros relojes le dan una media hora de ventaja nuestra velocidad promedio de crucero es de 107.000 kilómetros por hora en este momento la tierra camina más lento porque en su órbita elíptica pasa en lo más alejado del sol y nuestra velocidad no es más que 105.000 kilómetros por hora cuando en invierno cuando la tierra es acelerada por la fuerza gravitacional del sol viaja a 110.000 kilómetros por hora si la diferencia es mínima es que nuestra elipse es casi un círculo apenas estirado en un 2% en su órbita mucho más elíptica el cometa Halley que nos visita cada 76 años se acelera al pasar cerca del sol a 200.000 kilómetros por hora dos veces la velocidad de la tierra luego cuando regresa hacia la remota región de Neptuno se frena hasta en 3.600 kilómetros por hora 30 veces más lento que la tierra en un hélice tan elíptico podemos imaginar que el sol de alguna manera echa a lo lejos el cometa que a mitad de su recorrido se frena para volver a caer en el sol si avientas una pelota al aire acelera en una angosta trayectoria se frena se detiene y vuelve a caer la tierra ella está cayendo siempre sobre el sol pero tranquilos en esta trayectoria casi circular las fuerzas centrífugas nos mantienen a todos en órbita es un viaje real y en tiempo real mientras estás viendo estas imágenes corres en el espacio a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora 30.000 kilómetros por segundo estamos aquí alcanzaremos la estación equinoccio de otoño en 11 semanas cada 20 meses más o menos Venus brilla en la tarde justo despuesito de la puesta del sol durante el verano en 1998 Venus no se veía más que de mañana y ahora Venus circula en una órbita vecina de la nuestra Venus es un planeta interior situado entre la tierra y el sol nunca se aparta mucho del sol y lo ves corre más rápido que nosotros 8 meses para dar una vuelta completa alrededor del sol nosotros en la tierra tardamos 12 meses lo vemos a veces a derecha del sol luego meses después a su izquierda y ahí entonces es visible en la tarde mientras miras Venus a puro ojo ves un puntito luminoso parecido a los demás planetas y estrellas pero con prismáticos muy potentes o con un telescopio te sorprenderás verás Venus como una luna creciente ¿por qué? como Venus está más cerca del sol lo vemos iluminado de lado igual que la media luna las tardes de julio de 1999 se podía muy bien ver Venus nuestro planeta hermano y ahora también aquellas tardes justo después de la puesta del sol el sistema solar se presentaba en una bella alineación de izquierda a derecha vemos Marte la luna Venus Mercurio si no hay bruma y el sol que adivinamos estar justo abajo del horizonte son todos los planetas sólidos del sistema solar reunidos ante tus ojos y fácil de identificar gracias a la luna un mes antes la luna ya nos ha mostrado una alineación similar excepto que Mercurio estaba a la derecha del sol debajo del horizonte he aquí lo que ocurrió desde entonces Mercurio el planeta más cercano al sol recorrió la tercera parte de su órbita para quedar entre el sol y Venus Venus la tierra y Marte siguieron con su periplo Venus un tanto más rápido y Marte más lentamente que nosotros la luna cerquita de la tierra parece pertenecer a este club de planetas que son sin embargo 600 veces más alejadas esta alineación te muestra muy bien el plano en el que los planetas y la tierra circulan alrededor del sol sol Mercurio Venus luna Marte y la tierra nos muestran de un solo vistazo la mitad del sistema solar durante la primavera de 1999 de una semana en otra el planeta Venus se hizo más visible en el cielo del atardecer ¿por qué? todos los días mientras el sol recorre el cielo le sigue Venus invisible en la claridad azul cuando Venus sigue el sol de muy cerca en la tarde el sol pasa por debajo del horizonte y Venus inmediatamente después pasa también por debajo del horizonte Venus permanece así invisible todo el tiempo luego Venus se aparta cada vez más a izquierda del sol siguiendo al sol de este modo Venus cruza el cielo una hora después al ponerse el sol Venus tiene así una hora más para brillar antes de desaparecer bajo el horizonte Venus brilla tanto que lo puedes observar a veces a plena luz del día ahí donde el aire es muy puro en el desierto en montaña o si viajas en avión ¿por qué será que Venus brilla tanto? cercano a nosotros aparece así más grande que otros astros más lejanos el planeta Júpiter está más alejado brilla menos Venus igual que Júpiter y todos los planetas no irradian sino que devuelven la luz que reciben del sol hasta reflejan mucho ya que Venus está más cerca del sol que nosotros y recibe una radiación más fuerte y también porque está recubierto de una espesa capa de nubes blancas que reflejan intensamente los rayos del sol aquella bruma nos esconde en la superficie de Venus y son los radares de las ondas espaciales las que nos revelan estas montañas y valles venusinos ahí el calor es tal que el plomo se derritiría la atmósfera muy densa no deja que el calor acumulado por Venus se escape hacia el espacio es el efecto invernadero en la tierra también conocemos este efecto invernadero nuestra atmósfera frena menos que en Venus la radiación del calor hacia el espacio y nos protege de las excesivas fluctuaciones entre día y noche como entre verano e invierno en Venus no hay ni verano ni invierno los rayos del sol llegan siempre con el mismo ángulo porque el eje de Venus es casi recto en su órbita bajo las nubes permanentes los venusinos si existieran nunca verían las estrellas ni su planeta vecino la tierra Venus tiene otra peculiaridad gira en sentido contrario a todos los demás planetas y muy lentamente la tierra tarda 24 horas para rotar en torno a su eje Júpiter 10 horas Venus 8 meses tantito más de lo que tarda en darle la vuelta al sol ¿qué ocurrió? la atmósfera densa de Venus sufrió un efecto de marea parecido al de los océanos que rodean la tierra la fuerza atractiva del sol deforma la atmósfera de Venus en una abultada marea que frena la rotación de Venus consecuencia el sol tiene más tiempo para calentar esta parte de la atmósfera que al dilatarse refuerza el efecto de marea y por tanto frena la rotación todos estos efectos se juntan hasta que la rotación esté casi detenida y hasta ligeramente invertida ocurre un fenómeno extraño cada vez que la Tierra y Venus se acercan al máximo en cada encuentro pasado 20 meses es el mismo meridiano de Venus que apunta hacia la Tierra tal vez sea pura casualidad pero ¿y si fuera una suerte de resonancia planetaria entre la Tierra y Venus? acuérdate cuando veas Venus por las tardes que se acercan ¿verdad? ¿verdad? Sí ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.